Hola chicos de sexto año, en este video les voy a explicar su misión de esta semana en innovación y desarrollo tecnológico, vamos a ver de que se trata. Durante mucho tiempo, las necesidades industriales y tecnológicas han sido satisfechas, sin prestar atención a los daños que se han causado al medio ambiente. Afortunadamente, el tema ecología ya tomó un lugar importante dentro de la innovación tecnológica. Bien utilizada, también puede servir para cuidar el medio ambiente. Por ejemplo, el reciclaje de productos específicos, como el vidrio y el papel, pueden evitar la sobreexplotación de algunas materias primas, como la madera. Cada vez que reciclamos, estamos ayudando a ahorrar agua, energía y petróleo. ¿Quieres reciclar? En pantalla te comparto y te muestro la página ecolana.com.mx, donde puedes encontrar los centros de acopio más cercanos a tu ubicación, donde puedes llevar tus residuos a reciclar. Entonces, elegimos nuestra zona. En este caso, nosotros vivimos en el Estado de México. Y supongamos que queremos llevar a reciclar Tetra Pak. Damos clic. Y encontramos que el centro de acopio más cercano es la empresa Recycling Solutions. Podemos buscar más información al respecto. Y vemos que esta página, además de recibir Tetra Pak, también recibe vidrio, papel, cartón, chatarra, etc. Aquí puedes encontrar la dirección y teléfono. Aparte de los beneficios ambientales, que son los más importantes, esta empresa te paga por llevar tus residuos a reciclar. Si tú conoces un centro de acopio más cercano, puedes agregarlo en este lugar. Y como dice aquí, ayúdanos a dar de alta más centros de reciclaje. Recuerda que agregando centros de acopio, ayudas a otros a reciclar. Espero que la página que les acabo de compartir les haya sido útil y lleven a reciclar sus residuos. Como parte de su misión de esta semana, les pido que por favor busquen o investiguen una aplicación o página web donde ustedes vean aplicada la innovación tecnológica y que nos pueda servir para mejorar o cuidar el medio ambiente. Recuerden que la tecnología bien utilizada nos puede ayudar en muchos aspectos. Entonces, los espero en la videoconferencia para que nos compartan su descubrimiento, ya sea una aplicación o página web. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!